Grupo de Oro Presenta En una bitácora del Consejo Directivo de la Casa Nicolaita 2011-2012 en Poder de Cuadratín, misma que revela detalle a partir de octubre de 2011 dos puntos a tratar en cada una de las reuniones de comité que tienen dichos albergues. Así, por ejemplo, una de las hojas de dicho documento informa sobre la preparación de un viaje de consejo con la participación de tres personas por cada una de las casas del estudiante y detalla también la necesidad de cotizar en las bellas playas de Mazatlán, Sinaloa, Manzanillo, Colima y Puerto Vallarta, Jalisco. El objetivo de estos multitudinarios periplos, considerados del 1 al 3 de junio pasado, según se señala en el libro, era realizar actividades presuntamente escolares en destinos de playa, a pesar de que los albergues estudiantiles fueron creados para atender a jóvenes en situación precaria para que puedan realizar sus estudios. En otro de los puntos se advierte con toda claridad que en sesión del miércoles 27 de junio de 2012, los jóvenes que participaron en esa plenaria expresaron su honda preocupación por un hecho sumamente delicado en la casa Isaac Arriaga. Una problemática grave por situación de armas de fuego señala un apartado escrito en una de las hojas y coincidentemente apenas unos días después de que el 26 de julio pasado fuera hallado en uno de los patios de ese albergue, el cadáver de un hombre que representaba dos impactos de arma de fuego. En la sesión del pasado 3 de septiembre, previo a la toma generalizada que se prolongó por 22 días en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, existe un punto de acuerdo en el que se señala, lo del cheque lo ven los consejos, se peleará en la toma pero sin evidenciarlo. Lo anterior hace suponer que los integrantes de los albergues institucionales antepondrían el pago de algún documento a realmente buscar que los jóvenes rechazados pudieran acceder a la Universidad Michoacana. En los resolutivos de ese mismo día, de manera categórica, se establece que las manifestaciones irán de menos a más a fin de poner en jaque a las autoridades universitarias, amenazas que finalmente fueron cumplidas. Agencia Cuadratin.